Hola, hola, buenas tardes, miren, ahorita se corta un poquito el video, ya tengo muy lleno, esto no se había quitado todos los videos, ya está lloviendo, bien bonito, bien hermoso, ve mi vecina también que bonito tiene, mi vecinita, muy hermoso, tiene su rosaje, bien chulo todo. El árbol ahí la lleva, con mucha lluvia se pone bien hermoso, yo lo recomiendo muchísimo, miren, me da gusto saludarles, ya está lloviendo, sí, estoy, eso estaba muy nubladito, miren mi muertecita, ya la se va compartido, mi jardín, es uno blanco acá y uno amarillo, miren qué bonito, mi fuente, ya ya está lloviendo, él me agarró la lluvia, ya las pongo enfrentito, para que le caiga muy rica la lluvia, es buena la lluvia, es vitamina para ellos. Como les digo, yo soy millonaria, ¿verdad? Para traer, pero yo les comparto, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿verdad? Es bueno la sencillez, es sencillo uno, ¿verdad? Yo me gusta compartir, y si la gente, como les digo, este, pues, tiene un poquito, qué bueno, bendiciones, ¿verdad? Que sigan teniendo más, ¿verdad? Gracias a Dios. Miren qué bonito, ya está lloviendo, qué rico, miren, riquísimo, está lloviendo, gracias a Diosito, nos mandan más lluviasitas. Y ahorita las voy a poner todas en frente, es que las pongo enfrente. Y ahí tengo bandejitas ni gatitos, se me van de vaguillos y de traviesitos. Los tengo abiertito en el garage. Este, voy a poner la comida y todo, miren. Esas también, de las florecitas, también. Ahí el Limex, mixtía, para que combinarla con las macetitas, amarillitas. Todo sencillo en mi casa, bendito Dios, ¿verdad que? Tenemos casa, que es lo principal. Este lo lavé, el de abajo también. Me los pongo separaditos, pero así los puse ahorita todavía, porque está lloviendo, el de abajo, queda bastante la lluvia. Y así, sencillamente en mi casa. O sea, las comparto con muchísimo gusto. Y está la que agarren de él, este. Todo sencillo. O está bonita. Ahí lo puedo agregar a lo que sea, miren, unas flores grandes, bonitas. Pero así está, mientras está bien. Muy bonita. Y así es todo en mi casa. La pongo acá, a la ventrita, esta siempre. En la puerta. Yo la pongo en la, afuera. Así. Y mis áviles, miren qué hermosa va. Mis áviles, va bien chula. Las comparto con ellos en esto todo. Bueno, bendiciones. Adiós. Gracias. 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 Gracias.